Lo que se pretende es autorizar a los bancos que puedan dar créditos fiduciarios hasta 15 años para que puedan renegociar sus deudas con los diferentes bancos del sistema porque no es solo con un banco, lo cual equivaldría a que ellos tendrían cotas de 2.850 al 14% y 3.375, lo cual perfectamente les da margen para pagarles, pagar las acreedurías y que a ellos les tengan para el sostenimiento de sus familias mensualmente. Por la estabilidad laboral que mantienen los trabajadores del sector público ha significado un nicho de mercado importante para los bancos del sistema en la colocación de créditos otorgados a dichas personas. ¿Qué se quiere decir con eso? Que los bancos se han aprovechado del nicho del sector público porque son los que más endeudamiento tienen actualmente con los bancos del sistema. Esto implica que muchos de los empleados públicos tienen créditos hasta con tres o cuatro entidades bancarias lo cual imposibilita la posibilidad de que puedan hacer frente a sus compromisos puesto que sumando los compromisos crediticios los mismos representan casi la totalidad de sus respectivos salarios.